Esto no se ven para la capiña Vamos a ver el número que se dice en la La cumbre menos por cien galos Esta noche Y los guampiros Con un sol Solos para gele Con mucho sabor Hoy para gele Cuando quiera que se encuentre Esta noche la presencia más es ¿Cómo dices? La pesa niña De los únicos másteres Con un montón de huevos Armando Dios te bendice El fantasma te matices Más te El más chico que hiciste Porque así lo reconoziste Y nos pusiste Dos mexicanos Y bienes creces Me vivieron en su mayo Son a su pueblo Para más del centro Guasumbi El tío compito y rata Chef Pirocano Toma niña Bajo Chapunín Pollo Más de madroso para la una Más Más El tío compito y rata Arroz Y su esposa Hace ser de mayorazgo Deja un pan de arroz Ya se puso cachetón Ahora si tienen quien lo atienda Con mucho sabor Armando Ponfle Oco, no te podemos fallar Con amor de juegos Más deprimidos no manes el mai Moreno, Goyi, Adiel Peñaki, 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 Oco Goty, Filiz Peñacas, Barrana Galleta, Loco, Pache, Grin Punta, Pollo, Pobra Recero, Gabi, Gato Llegando más el Arturo Garumbas y Matrasos Pasadumas de San May Charly y Duque Más deprimidos ¡Cámonos, señor! Salud para la cebra de anoche Yo digo en Guandalaipas Y mi Quimba Desde la San Rafael Oriente Yo digo en Guandalaipas Hoy con Máster Hoy con Máster Comunicent Para todos los hijos Firmin Y Erbe ¿Está bien? Comunicent Ya digo Dicando el Payaso Ya digo el Payaso Esta noche ¿Cómo va a ser? Y Los Sanchos